¡Hola amigos y amigas de YouTube! Aquí vuestra amiga Raya Irán en este vuestro canal de Loco Takechi Para traeros el unboxing a review de una figura de Enesco Que anteriormente la hemos sacado son... La hemos sacado, hemos hecho vídeo de unas figuras que son de Jean Short Ese artista que colabora con Disney a través de Enesco Haciendo la serie de Disney Tradition Son las figuras de madera En este caso, ¿cuál será? Pues no veis acá la parte que sale la figura Ya está, ¿para qué? ¿Para que la veáis ahora cuando abra la caja? Y os llevé una sorpresa Así que, cámara, ven para acá Esta es la presentación que tienen las figuras de Disney Tradition Es con apariencia de madera Aunque en verdad son de resina Vamos a abrir esta figura Que la vi precisamente en un viaje que hice a París La vi en una tienda, me pareció un poco cara Ay, ya la estáis viendo, lo estoy distripando Bueno, venga, sí Y aquí Rüdiger me la buscó y la encontró a través de Amazon Bastante más barata Llegó genial al día siguiente que la compramos Y aquí tenéis una figura de un personaje Que me identifico con él Que es... ¡Mushu! Y para que lo veáis mejor Y así os sigo contando anécdota Y de la figura Vamos a llamar a la plataforma Giratos De nuevo hemos puesto a Jason Borghi Que es una persona un poquito intratable Al lado de Muchu Para que veáis el tamaño que tiene Un poc suele medir unos 10 centímetros Muchu es un poquito más alto 12, 13 centímetros Quitamos a Jason Borghi Centramos a Muchu Y ya lo tenemos en la plataforma Características de esta figura Parecen de madera Porque están con las lasquitas Pero no lo son Es de resina Personaje de Muchu Que además aparece dentro del arte de la animación En una de las atracciones De los parques Disney Studios De Disneyland Paris Muy divertido porque trata de como Todo lo que es el equipo de Disney Busca y crea a los personajes Y Muchu es el protagonista Me encanta porque es un personaje súper loco Dentro de la película de Mulan La figura viene a medir unos 2 o 13 centímetros Está muy bien labrada Muy bien conseguida El movimiento de cuando le va a dar al GOMM Y a mí me encanta ¿Por qué Muchu? Porque es un personaje un poquito nervioso La gente dice que yo también lo soy No para Siempre está maquinando Un poco loco Sí, sí, yo soy así Así es rey ¿Qué quiere que os diga? Y me encantó Cuando lo vi me enamoré Y Luidia me lo consiguió Está en color rojo anaranjado Más o menos Y aquí si os dais cuenta Como está pintado también Como si fuera con betún de judea No será Le da esos toques oscuros Que me encanta El bombo está Está pegado al cuerpo, ¿vale? Que me diréis Se quita, no Está pegado Y es una figura preciosa Muchu me está diciendo Que os diga Que se basaron en un dragón chino Para hacerlo a él Pero Al contrario de un dragón chino Que es gigante En la película de Mulan Muchu es pequeño No es muy grande Porque acompaña a Mulan En todas sus aventuras Bueno Muchu ¿Qué pedimos? Que tiene el GOM, ¿eh? ¿Qué pedimos? Un super like Que nos animéis Un comentario Que os contestamos Compartirlo Acordaros De Bueno, lo primero Suscribirse Si no habéis suscrito Y los que ya estéis suscritos Y los que os vais a suscribir Ahí os queremos A todos Activad la campanita Porque así sabéis En todo momento Cuando subimos vídeo ¿Verdad Muchu? ¿Verdad? Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!